A mi gran partida va a ser esta Si El carnicero ¿A quien le quiere mandar saludos? Le quiero mandar saludos a mi... Alguien ahí Alguien A mi Silina, el dios azteca El despiadado me lo va a atender al carnicero El despiadado, un grande Lo conocen eh Partida que no tenemos Muy callado el despiadado Un tipo rudo No traigues nada Despiadado Voy a tratar de darle justicia por mano propia ¿Como justicia por mano propia? Muy bien Astori eh Gran comentario Bueno Ya, ya Acá la cosa viene de De cambios generales, no? Cambios generales Si Bajaron todo Lo quiero petrificar, ¿puedo? No ¿Petrificar? Deja petrificarlo ¿Qué te dice una momia? A partir de sábado A partir de sábado A partir de sábado Si Mira, lo llaman al despiadado Ahora ¿Como no? 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 No? ¿Como no? ¿Como no? ¿Como es el carrercillo? ¡Gracias por ver el video!